Porque fue un abusador que lo hizo por espaldas. Yo responsabilizo aquí a Irma, su hija, a Elsa Díaz, y a José, el ex sargento, porque ella hace vida en Villa Mella, en Sabana Perdida. Y ahí no se termina la vida como esos casos de sicariato que han pasado en Monteplata. Mire, en México mataron al periodista número 12. No, y yo... Este año, 30... 20 días, un mes, tú lo puedes pasar a un policía si no pasó nadie. A mí nos mataron porque me tranqué en mi casa. Bueno, es que poner el puñal a una persona es como... Con el principio de ejecución, se considera como... Venturas Ramírez, es sargento de la policía. A la... Como es una amenaza, es una amenaza. Vamos, 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 vamos nosotros. Con usted diga.